Eres mi cordura Fuerza que me arrastra hacia la luz Agua limpia y pura Calma mi ansiedad y mi inquietud Sé que ya no habrá más oscuridad Nada que temer si eres mi guía Vivo porque habita en mí tu amor Muero sin tu aliento y tu calor No hay nada más después de ti No puedo imaginar ¿Qué sería de mi vida si no estás? Eres suave brisa Sol que brilla en cada amanecer Lluvia de caricias Una estrella al anochecer Sé que ya no habrá más oscuridad Nada que temer si eres mi guía Vivo porque habita en mí tu amor Muero sin tu aliento y tu calor No hay nada más después de ti No puedo imaginar ¿Qué sería de mi vida si no estás? Si no estás no queda nada Solo abismo Donde muere la esperanza Y se ahoga mi corazón Vivo porque habita en mí tu amor Muero sin tu aliento y tu calor Muero sin tu aliento y tu calor No hay nada más después de ti No puedo imaginar ¿Qué sería de mi vida si no estás? ¿Qué sería de mi vida si no estás?